Se viene, chavales. Se mega viene, chavales. La flauta azul ha emitido un sonido. ¿Quieres tocarla? Sí. Tocamos la flauta azul. Ojo, la música de la introducción de Diamante y Perla, chavales. ¡Las escaleras al cielo! ¡Las escaleras al cielo, chavales! Bueno, Kingdom Hearts Vibes. ¿Hermano? Hostia, qué guapo tú. ¡Qué guapo tú! ¡El triángulo! Esto lo vimos en el evento de Arceus y Dialga Park y Giratina de oro y plata, eh. Sul Silve, los remakes. ¡Ahí está! Arceus, he cumplido lo que me has pedido. La madre que te parió con mi master. Ha encajado de locos, en verdad, eh. Se viene. El móvil. ¡Se viene! Ahora os agradecería que no interrumpieseis. Porque se viene. ¡Wow! ¿Calma, esperas? No te puedo creer. ¡Ay! ¿Qué dices? Pues va. ¿Con meteoritos? ¿Dónde vas? Hostias, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero de dónde vas? ¿Pero si esto solo es la organización 13 de Kingdom Hearts? Me acaban de matar. Hostia, no puedo, no puedo. Me mata, me mata, me mata. ¿Vale? Ahora. Vale, me matan, me dan, me matan. ¡No me lo puedo creer! ¡Hostias! ¿Qué te estás pegando? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Pero qué bizco estás! ¡Mira con qué estoy jugando! Con el mando suelto. No tengo ni el que la agarra. Y estoy acostumbrado todo el puto juego a jugar con los Joy-Con del mando Pro. ¡Y no es lo mismo! ¡Es un coñazo! ¡Vamos a volver a intentarlo! ¡Vamos! ¡Hostia, tú! Oye, moderadores, hijos de puta, que anteriormente vosotros tenéis que estar apoyándome. Sois unos cabrones. ¡Es súper difícil! ¡Bien! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Me está reventando! ¡Ahora! 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 ¡No me da poder, hermano! ¡Te va a reventar! ¡No me da poder! ¡Es el timing perfecto! ¡Hola, hola, hola! ¡Te va a matar! ¡Ah, me mató! ¿Sabes lo que pasa? Que yo pienso que me mata cuando está rojo y me da. Pero no. Tengo X golpes. Aunque me haya recuperado toda esa pantalla en negro que me envuelve y demás. Si me da después de X golpes, me mata, tío. ¡Madre de Dios! ¡Joder! Pues esto va a ser... ¡Complicado! Por cierto, no intentes seguir con el progreso hasta que no le bajes una de las cuatro fases. ¿Por qué? Ah, claro. Tendrá fases... Me cago en mi puta madre. Tiene fases diferentes. ¡Madre de Dios! ¡Vale! ¡Hermano! ¡Vale! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Una más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Supias! ¡Vale! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vuelve a saltar! ¡Uno! ¡Vete! ¡Mete! ¡Uno! ¡Dos! Vuelve a saltar Uno, dos Vuelve a saltar Uno, dos Vámonos Joder Mano Joder Joder, ataque nuevo Rip Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vale 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 Uy, se está cargando esto de locos ¡Hoy va! ¿Qué coño es eso? ¡Hoy va! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué coño es? Vale En ese momento Hay que pegarle Me cago en mi puta madre ¡Hostia puta! Ah, vale Perfecto No Tiene que hacerlo en un técnico Si te vas a saltar Antes del tiempo Se persiguen Eh, no tengo vida Si me dan varias ¡Oh, Dios! ¿Qué dices? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Y te la ves que no part? No, no, ya no sé No, no, es que Es complicadísimo Oh, Dios ¡Oh, Dios! Mira, la me dio ¡Oh! Mira, roja Me mató Me mató Vale, ese mando no estoy acostumbrado Es un mando Tiene el mismo esto que... ¿El mismo esto que qué? Que todos los mandos son un beso del mundo Que las crucetas están... Son diferentes Pero es precioso que te lo regalé yo Cariño, por Dios Cariño, va en el USB Ah, que lo has puesto ahí Ponlo en el de fuera, a ver No, coño En el de fuera, por si acaso ¿Seguro? Yo que sé, igual Es que yo mi USB lo uso para internet, ya está Entonces Coño, que no me acordaba de que era USB Porque lo uso para internet Yo que sé, no Pero como no lo veía ahí fuera No se puede meter en un USB Si no... No funciona Mi puto mando Oye, que mi mando... Espérate, espérate Que va ahí Tiene como un hueco muy raro, ¿no? Y que esto también tiene Que no lo digo, coño, que... ¿Estoy preguntando? No va XD XD Ah, no, claro Tendría que poner esto Porque si no detecta dos Colócalos A ver Es Easy Vamos a volver a intentarlo También te digo que voy con un mini Mini delay de la web De la capturadora Claro Claro ¿Cómo les gusta que estés aquí? Para reírte de mí Ya no Vamos a ver ¿Qué? ¿Tiene drift? Jodido, ¿eh? No lo sé Creo Pero la cámara se me va a tomar por culo Y el más Está lejísimo Lo juro Para que no Eh... Se me va para abajo Se me va para abajo ¿Has visto? Tiene drift Se me va La cámara se me va Y el tema es que No puedo no moverlo Porque esto es la clásica Vale Ahora sí Pero a que no necesito moverlo Risa Porque... ¡Gració, K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O,-! ¡Gracias! Además, como no te dice la vida que tiene ¿Cuántos golpes me tiene que dar? ¿A qué? ¿Al sonido de juego? Pues mucha gracia 5 o 6 golpes, vale Gracias Vale, he bajado el sonido de juego A menos 6 decibelios Madre mía Volvemos a intentarlo Esto es jodido, eh 5 golpes Madre mía, la llevamos claro Con amuletos Aguantas más Pues es buena Con poco coña Vale, este timing ya lo voy pillando Es que me da igual, tío Me da de todas formas, tío O sea, tengo que hacerlo justo en el timing Ya, me da Llevo 2 Vale, 1, 2 Me da, 3 Joder, estoy muerto ya Vale, tirame siguiente Perfecto Tírale, tírale Joder, 4 me va a matar Una batalla Vale Vale Siente fácil Vete, vete, vete No sé dónde está Mierda, eso es cuerda Vale, me queda un golpe No sé cómo lo he hecho Pero me voy a reventar Dale, dale, dale No sé qué es esto No sé qué ha hecho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bua! ¡Bua! ¿Cómo esquivo esto? Hermano, me estoy sintiendo Como en Kingdom Hearts Os lo puto juro Vale, chavales Puedo conservar el progreso, ¿verdad? Vamos Se puede Se puede Eso es de fecas Por lo que soy yo Vale, al menos ya tienes guardado el progreso Y eso cuando esté a punto de salir, salta Vale Vale, querido yo Seguir con el progreso ¿Qué es eso? Aquí somos machos pelo en el pecho Ok, no Nada, nada, nada Aquí guardamos Aquí se guarda siempre Vale, y esto es timing, ¿no? De esquivar justo en el último momento Me dio igual Me cago en la puta ¡Vamos, vela! ¡Vamos, vela! ¡Cálmale! ¡Veras! ¡Veras! ¡Joder! ¡Coño! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Este no es Este no es Puede ser verdadero Me mata Antes no se han multiplicado Es que me cago en mi puta madre Vale, vamos a volver a empezar Vamos a hacerlo como Kingdom Hearts Vamos a hacerlo legales Vamos a ser legales Vamos a ser legales Vamos a ser legales Chavales Se puede Vamos a ser legales Si me he pasado toda la saga de Kingdom Hearts En modo maestro y con cartas Me paso esto Vamos a ser legales Nada más el primer timing ya lo tenemos pillado Justo lo digo Me voy a la mierda Perfecto Dos golpes Nada Estamos muertos De golpes Nada Chavales Si me da En la primera fase Estamos Me queda una Voy a dejarme morir ya Joder chaval Quiero ver Vosotros visteis a Oscar ayer, ¿no? Oscar de habilidad En juegos así y tal XD Quiero ver A Oscar Jugando esta parte Es que quiero verlo Eso sí que quiero verlo Ya, yo soy el experto en volteretas Pero es que Necesito a Sora No a este Pringado Oh, no, no No, no No, no Oh, no No, no Perfecto Es que no quiero tener Que me quiten vida en la primera fase Bueno, da igual, realmente Realmente da igual, vamos a ir avanzando Y viendo como son las fases, primero Porque si no De todas formas es que me van Iban a recibir con el pecho De todas formas voy a tener que ver La tercera y cuarta fase como es 1, 2 y esquivamos 2, 2 y esquivamos Pero me da, joder Me da otra, joder Joder Muy desentrenado Los juegos estos, te digo, real Muy, muy, muy desentrenado Ahora yo nunca he ido a hacer En modo maestro no aguantaba nada Os lo digo yo Vale, pasó la primera fase Aquí Corre ¿Dónde está? Uh, lo esquivé Vale Ahora Oh, qué cabrón No lo he visto, tío No lo he visto, tío No lo he visto Primero me lo voy a pasar Para lo cual Voy a conservar el progreso Para aprender un poco cómo funciona Y luego mañana lo pasamos entero, chavales Primera fase salta primero Y luego calma esferas Y con las sentencias Espérate hasta que ves El primer rayo saliendo Segunda fase Ves donde está el rápido Y cuando hace el golpe vacío Espérate a que salga Y esquivas Y si se multiplica Tirale las calma esferas Para que desaparecan De uno en uno Hasta pelera con él Cuando lo encuentre Hostia, la cámara, chavales La cámara se me está yendo El mando de este tiene un drift Es que flipáis Aquí realmente es que No hay problema Si me quedo dentro del círculo Mientras tira el corte vacío este Ya está Vale, ahora Me dio Joder Es un timing muy concreto, tío Joder Hermano Malísima esta Vale, es que ve Es este Era este, ¿verdad? Cuidado 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, tío Me mató ¿No? ¿No me mató? Tío 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 Tienes que darle a la I Te hace inmune Puedes esquivar el golpe de un brío Atravesándole Hostia, claro Un segundo Es que esta mierda, tío Yo en mi ordenador Tengo dos HDMI's De la capturadora Uno a la pantalla Y otro a la capturadora De manera que yo puedo jugar directamente En el En el esto En la pantalla del esto En tiempo real Como si jugase en portátil Pero ahora con esto Tengo un mínimo delay, tío Y por eso no hago bien los timings Es que no los puedo hacer bien Lo que os enseñé Del delay que había Es que es imposible Me tengo que hacerlo Un poco antes De como lo haría Y aprenderme ese timing Anterior Fua, chaval Vale Tía puta Ese no me lo esperaba Vale Vale No, joder Vale Vale Joder Ya regrese Veo que Dios No te lo pone fácil XT Ni puta Ni de coña Me lo pone fácil Ni de coña Ni de coña Ahora Se viene Muy va Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Ahora 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 se viene El golpe Umbrio Este Escribe Es un poco antes del tiempo Del timing que debería Pero Escribe Mierda Me dio Joder La puta cámara Se me va para arriba ¿Lo veis? Se me va Loquísima La cámara Tío ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, tío Me cago en la puta Me da Vale, vale Vale, vale Vamos Xelos No me lo puedo creer Primer combate Xelos contra Arceus Arceus Palmental Mira lo que me faltaba Ya Vamos Xelos Hidrobomba Estilo fuerte Vamos Xelos Boom No me quito nada ¿Tipo planta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ay, mi madre! ¿Que se cambia de tipo A lo que le dé la puta gana? Esto es el mejor Boss Battle De Pokémon De mi putísima existencia Deplosion Tu turno What the fuck? ¿Pero esto qué es? Sofoco Estilo fuerte Deplosion Lo revientas Lo revientas Lo revientas Vamos Pégate, pégate Pégate A spamear A spamear Calma, esferas A spamear Así veo que no te lo dijeron Este cabrón Está rotísimo Cambia a placer Según lo que tú saques No me lo puedo creer No me lo puedo creer Volvemos a empezar Su puto madre Dame un segundo Arceus Souls Dark Arceus Souls El de Pokémon Leyendas A la venga Bueno Joder No vale Tío Que estaba Tranquilo Macho ¿Verdad? Pero si lo he esquivado Bueno Mátame Ya me han dado tres Mátame primero Está cambiando el título Y ya me han liado Joder Pero esto que es Joder Que me parió A la venga Ahora sí Continuamos Se viene No he intentado esquivar Y no puedo Tío Bueno Se que es mal momento Pero me salió Gible Shining Cabrón Benísima Come Master Una buena No mierda Joder Es que cuando cambia de ataques Tío Vamos Es que target Mierda Ha vuelto a hacer la misma Joder Me queda un turno Y ya está Me queda uno Y me mata ya Vale Vale, he cambiado de fase. Venga. Vale, se viene. Vale, ahora. ¿Cómo cuesta este mierda? Me voy a la esquinita. ¡Ahora! Y ahora se vienen los fantasmas. No, viene esto. ¿Vale? ¿Y otra vez? Ahí, hijo de perra. ¡Vamos, ahora! ¡Va, va, va! ¿Fase 2? ¿Se puede, se puede, se puede? Vale, fase 2 completada. Mierda. La puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¡Joder! ¡Uf! Me ha metido la sentencia por el culo. Madre de Dios. Quiero preguntar de los zenses. ¿Zense pasó esto, chavales? ¿O todavía no? Oscar, sé que no. ¿Zense lo ha pasado? Lo he esquivado. ¡Hijo de puta! Adiós. 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 ¿Qué se lo ha pasado todavía? Vale. ¡Joder! Dos golpes ya. Ahora. Uno, dos, tres y saltas. 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 ¡No, me dio! ¡Joder! Porque le voy a apuntar y no apunta, tío. Amor, tú eres el conejillo de indias de los zenses XD. Es divertido verlo, eh. Te lo digo. Va a flipar el puto Zen. Lo va a puto flipar el Zen. ¡No! Me he pillado lejísimo. Voy a tener que esquivarlo. No, me dio. Vale, ahora. Esto va a ser la puta hostia verlo, eh. Con Zen y conozca a ver. Vale. Se viene el... El pumbrío. ¡Agua! Ahí estás. Ahora. Bien, 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 bien. Este es el mejor ataque que me puedo hacer. ¡Joder, perra! ¡Oh, Eva! Me pilló. ¡Mierda! ¡No, hombre, no! Ahí estás. Este es el verdadero. No me jodas. Ahí estás. Este es el perro. Vamos. ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo esquivo eso? No se supone que ahí tengo que tirarle esto para que se vayan las bolas. ¿Qué hago ahí? No puedes. O sea, ahí me como un golpe sí o sí. Me ha faltado una bola. Anda, coño. Me ha faltado una. Me ha faltado una. Un segundo. Eh... Enz, estoy en directo No entres a mi canal Porque te vas a comer el spoiler De cómo es la batalla final Solo te puedo decir Que he perdido 15 veces ya Contra Arceus Ese es el nivel Perfecto Lo va a flipar Es que lo va a flipar Madre mía, chaval Uff, joder Vámonos A ver, ¿qué tal? ¿Vamos a intentarlo? Sí Let's go Joder, chaval Todavía estás a tiempo de ir a por Shiny Sí, la verdad ¡Ha ganado Giants! ¡Buenísima! ¡Grande mi equipo! Enormes ¿Qué no estoy? ¡Booma! Esquivadísimo ¡Tonto! Ven para acá Mierda, me dio No me da más No me da más No me da más No me va a dar más Uno Dos Tres Vámonos Uno Dos Uno Lo rompo Mierda Eran tres Joder Por tardar demasiado poco Son tres, tío Si hago dos La fallo Vale Se viene la distorsión Vale, corte vacío De locos Corte vacío me viene bien Porque es Literalmente es darle caña Gratis Hola Hola Diñe ¿Cómo estás? Precioso Hermano ¿Esto qué es? ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto esto? De verdad Tiene ¡Joder! ¡Es el mejor boss de Pokémon de la historia! Ven aquí, cabrón Aquí estás Diñe Has flipado, eh Tú Dime Dime que te has llegado a este punto Y te lo has pasado ¿Dónde está esto, tío? No puedo, tío Hago esto Coño Que estoy tirándolo a Pokémon Son gilipollas Ahora Shellos Todo tuyo No he llegado todavía Pues menudo spoiler Te has comido Habla de plantas No Aguanta, Shellos Aguanta, querido Shellos ¿Qué de coña? ¡Lo aguantó! ¡Está loco! Shellos, rayos, hielo ¡Hueva! ¡Cómo le pego! Ah, Shellos es increíble Shellos es increíble ¿Eh? Mi Shellos es increíble Hola, mi Shellos es increíble Vale Deplosión Me falla más ¡Bum! Buenísima Ahora sí Le pongo a la espalda Y le voy a mega Reventar a Calmas pedas Ahora Vamos Vamos Mierda Me dio Joder Es que es jodidísimo esto, tío Es jodidísimo Porque solo tienes 5 golpes, tío Solo tienes 5 golpes Solo tienes 5 golpes, tío Madre de Dios Me parece que todos los ENS vais a hacer un 2-4 por el Arceos o al menos 12 entre todos Al cual, ¿eh? Aquí Joder Con el drift ¡Se me va la cámara para arriba, de locos! ¡Que se me va la cámara la mierda! ¡A la mierda, tío! ¡Qué asco de cámara, te lo juro! No entiendo qué pasa Está yendo de locos Para abajo y para arriba Y ahora no carga esto Venga, venga, tío De verdad Es que no puedo, ¿eh? No puedo, tío Cuando le das aquí Hace AIM Es decir, automáticamente Apunta Bueno, pues ahora está apuntando Para el puto frente En vez de para el Arceos Luego la cámara coge Y se me va para arriba Luego para abajo ¡Me cago en todo! Está la cámara para arriba Por un rato, tío Yo no estoy moviendo Otra vez para arriba Otra vez para arriba Se me va para el... Pero... Venga, tío Es que te lo juro, te lo juro Me está dando una puta rabia, tío Me está dando una puta rabia, tío Vamos a jugar con esto Y a tomar por culo Y a tomar por culo Veis, ahora ya no se me va la cámara para arriba todo el rato La puedo cagar Puedo morir todo y tal Pero no se me va a esto, tío Es que... Se me iba la puta cámara para arriba y para abajo Y me cagaba en la putísima madre Volvemos a empezar Madre de Dios Vamos allá Voy a quitarle sensibilidad, va A ver Darle sensibilidad, mejor dicho A ver, lo esquivamos No, me dio el joder Hasta antes de tiempo Ahora Ahora Me dio el joder Joder Joder, hermano No doy la voltereta para nada No entiendo qué hace la voltereta Vamos Vamos para allá A ver A ver Me pego aquí a la esquinita Cuando venga Bomba Vamos Vale 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 Fase 2 Completada Joder No Estoy capaz de activar esta mierda, tío 1 2 3 Me cago en la puta Ahí no es el mismo timing Ahí lo tira más rápido Ahí lo tira más rápido, tío ¡No me jodas! Me he ido la cámara a la mierda, tío Es que es imposible esta mierda, tío Joder Madre mía, tío Bueno, ya hace mucho que nadie pone esta música, así que la ponde yo Verás Los rips de los negros Verás Alguien ponemos Socorro Buenísimo Joder Si saltó para atrás ¡No, hombre! No, hombre, ya Tengo que Tengo que Cuesta la mierda Esta Me hame la casa Viene Viene Vale ¿Qué ocurre? No 本当 Ahí estás Vamos Vamos Vale, para ser exterminada Joder Es que no hace lo mismo todo el rato Vale, y aquí el timing es diferente Aquí va más rápido 1, 2 Hostia, tío Madre mía Hermano Esto es terrible, ¿eh? Menos mal que pusieron lo de conservar progreso, si no Madre de Dios, chaval Es poder Antes si me daba tiempo Vamos a ver La cámara, Dios La cámara a veces te hace unas guarretas que flipas Tengo un botón chupillo Joder ¿Por qué no? Joder, porque estoy tirando a Xeros, tío Vale, siguiente fase, venga Hacia él A Zen no le digáis nada, ¿eh? O sea, que vaya descubriendo como yo Él como tal Que se vaya comiendo hostias En verdad, que no vaya círculo, que tal, ¿sabes? Vale, fase 3 O sea, fase 2 completada Recibido que se enchupe pinga Sin problema cara sonriente Vamos Celos, el turno Va, 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 va Vamos Más mental de Arceus Y ahora se va a hacer de planta Y me va a destruir Madre mía Vale Vale, si hago rayo hielo estilo rápido No he tracado antes Qué de coño Estilo fuerte, rayo hielo Cochelos Ah, no, si no es tipo plata todavía El neutro Ahora sí La tabla para dar Me he caído en su vida Sentencia Con una paz mental metida Hasta luego, chaval Hasta luego Lo hacía en tu turno Tiro fuerte ese foco No le mato Ahora normal de nuevo La ofensiva La ofensiva Talla más Vamos Ahora sí Va, va, va Vale No, hombre, no Me matan, tío Pero sí Cagada, tío Sí, no Mi tiplosion está al 84 Mi tiplosion está bastante loco No te voy a mentir Joder, chaval Venga, pero Voy pillando Consigue, confío ¿Quién confía? No, joder Lo he hecho demasiado rápido ahí Joder Joder, macho Es que no veo una mierda La cámara es una polla, eh Contigo La cámara es una puta polla Me remita Vale, primera fase eliminada Se viene Se viene Vale, fase 2 Terminada No va Me va a reventar, ¿verdad? Me va a reventar, ¿verdad? Vale, vale, vale No, me dio, tío Hostia, me ha... No me lo puedo creer ¿Cómo me jode esto, tío? Quedarme en el puto... La puta franja esta, tío De verdad Madre de Dios ¿Qué? Este juego ¿Qué es? Es más rápido en fase 3, efectivamente Es que ahora no he fallado en eso Porque en vez de tirarle 3 Le he tirado solo 2 No, 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 no me saltas ¡Meraíba! Vuelve a tomar Mira, tengo que ir por culo, tío Paso, esto está muerto ya Y ya me han dado desde la fase 1 30 veces Es increíble, ¿eh? Es horrible esta parte, tío Joder, con Arceus Volver a empezar Venga, vamos allá 22 ripeadas, madre mía Sí, impensable, ¿eh? Joder Shemnash te dio menos problemas Ya, es que Sora es mucho mejor que este bicho Esto lo juego con Sora y lo reviento Tengo la verdad, abrimiento Mierda la cámara, coño La cámara, tío Te lo juro, es increíble Gira y no gira Voy a la primera que me termina Ay, sígueme Cuello Dí hocah Madre mía Por favor, es que... A por él, ahora Vale, fase 2, terminada Aquí llego siempre, pero además No puedo pasar a la vida Ahora viene la siguiente Esta es más rápida 1, 2 y salto 1, 2 y salto 1, 2 y salto 1, 2 y salto Me cago en la puta ¡Me cago en todo, tío! No, no voy a guardar progresos, chavales Esto como el KH ¿Esos son todos los ataques? En la última fase no va a haber nada nuevo, mentira Mentira, en la fase 4 va a haber algo nuevo seguro Ya voy controlando más 3, mierda Joder, ahora no me da tiempo 3 Ahora salto Le meto 3 y aún salto antes de tiempo con 3 Es increíble, tío Es que es increíble, eh De verdad Peor timing de la historia Ah, esto es muy grande De verdad No se creen Yo creo que es emocionante ¿Puedo ה voyez? ¿Puedo? 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 Yo quiero ¿Puedo? Se va Vamos a intentarlo con el mando A ver si no me jode la cámara A ver si no me jode la puta cámara Por favor, te lo vi Por favor, que no haya Si veis que la cámara se giró muy rápido hacia arriba o hacia abajo Es que hay puto drift Yo me cagaré en la puta Vamos allá Vamos allá Sigue sentencia, Marta Sí que hay drift Joder que sí hay drift La madre que me parió Se me va a tope para arriba Para abajo Increíble Eso es que no puedo No puedo, tío Está jugando y te hace Pum, la cámara para arriba Di que sí A la mierda No puedo jugar con el mando No puedo jugar con el mando No puedo jugar con el mando Empieza por D y acaba por deleteada Desde los ajustes de la Switch Arreglas el drift ¿Cómo coño lo voy a arreglar desde los ajustes de la Switch? Da igual Si es que No estoy cómodo con el mando No estoy cómodo con esto Pero Lo que menos me incomoda Es esto Es lo que Ya, pero si le quito la sensibilidad Entonces no puedo girar yo la cámara Como me interese El problema es que como Mueva mal el dedo Y salte para atrás En vez de para el lado Está molido ¿Veis? Salto para atrás Me lo como Si se abre la pierna Es ataque de onda Si se pone rojo Y se va a un lado Se viene el corte vacío Que se acerca Y ya está Ahora con esto Me va a hacer el corte vacío El... Sí El... Sí Es esquivarlo Y ya está Pero ahora se viene lo jodido Ah, no Pero cuando se transforma En varios y tal Eso sí que me jode mal Joder No se va a llevar Dio adiós Es que no sé diferenciarlos Cuando salen los azules Tienes que ir a que haya un círculo No desaparecen esferas y no es Ya, a ver chavales El tema es que yo no puedo esperar A ir a uno que le desaparezca una esfera Ir al otro que le desaparezca No, porque a la que llego al otro Ya no le puedo matar Me revienta Tengo que averiguarlo antes de probar Si lanzar una esfera La clave es lo que me dice Anton ¿Verdad? Tienes que ir a un círculo Tienes que ir a un círculo Tienes que ir a un círculo Joder Vale, paseo Venga Pase 2 Más y sin Y me da ahora con este tío Y me da con este Es que Puedo comprobar una cosa, por favor Solo quiero comprobar una cosa Solo quiero comprobar una cosa Solo quiero comprobar esto Quiero probar en modo portátil El delay que de la Esto Porque yo no estoy jugando Yo me entiendo Tienes que ir a la Se nota que flipas el delay Vale, pero me va a matar igual Vale Se nota que flipas El tema es que llevo ya un rato jugando Tendría que Oscar huye ¿Estás aquí? Madre que te parió Menos mal Menos mal Que has venido ahora Y no has venido hace literalmente un minuto O en cualquier otro momento De las 3 horas que llevo en directo Sal de aquí Espero que haya salido ya Espero que haya salido ya Ya, andamos Joder Joder No saltes para atrás Tío Salta para adelante Joder Humberto Son dos en la tercera fase En la primera fase Se pueden lanzar tres Pero voy a lanzar dos Para asegurar más Que tarde un poco más Vamos allá Vamos para allá Ni el Dark Soul en su dificultad más difícil Joder Joder Le tiro tres Y aún así Salto antes de tiempo De verdad De verdad Timing de mierda Estoy haciendo Es increíble Vale Vale Pasero Vale Fase 2 Acabada No Joder Vamos Vamos No Aguanta 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 por Dios bendito Dale Dale No me lo puedo creer Pensaba que era el ataque final 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 Y tenía que cargármelo A ver Os digo una cosa Si me hace eso Creo que es lo que he hecho al principio De que he esquivado el aro todo el rato Y aún así luego me ha reventado Ahí es simplemente Es cargar mientras tira aro Con lo cual Tenía que haber estado Tirándole bolas Y esquivando el aro Esquivas y pegas Va Va Se hace Se hace Se hace Se hace Vamos por allá No joder Por saltar para atrás Siempre igual Coño 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 de verdad me da el corte vacío de verdad y 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 a a y y y Mental. Un garcho. Vale, garcho en palfa. Ostias, tipo hielos. Descanse en paz por 4. Vale. Lo rápido de las llamas. Vale. Le quemamos, lo cual nos da un poquito igual. Estilo fuerte de sofoco. Vale, fuera. En el culo. En el culo. En el culo la calmaferas. Mierda aquí. No lo he visto venir. Ahora. Dos. Saltamos. Uno. Dos. Saltamos. Dos. Saltamos. Dos. Saltamos. Dos. Tengo aquí. Vale. Vale, dale, dale. Vale. Está hecho. No, no, no. No, no, no. Uy. Al límite. Vamos. Así le cago ahí. Vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Ahora qué? Me place comprobar que habéis cumplido con vuestro cometido de hallar a todos los Pokémon. Aquellos de inquebrantable devoción verán sus metas siempre cumplidas. Vuestra gesta no es sino una prueba fehaciente de ello. Hazañas que trascienden el espacio y el tiempo, a la altura de aquellas del héroe de antaño. Me llena de gozo ser testigo nuevamente de tal hazaña, más allá del tiempo y el espacio. Fue una decisión certera la de traeros a este mundo. A partir de ahora, tanto vos como el mundo en el que existís, contaréis con mi bendición. Es por ello que os hago entrega de una parte de mi ser. Deseo que me llevéis siempre cerca de vos y me mostréis cómo es el mundo que camináis. ¡La tabla legendaria! ¡Ay, cuando Zen ve a esto! ¡Ay, cuando Zen ve a esto! ¡Madre mía! ¿En qué momento, Samu? Vaya. Vaya. Joder. Vaya. 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 Me va a acercar y volver a combatir. Hola, chaval. Nada es facilito. Facilísimo, vaya. ¡Gigi, joder! Sinceramente. Sinceramente. Me ha decepcionado. Que no haya una cinemática mega mística final. Eso sí que me ha faltado muchísimo, tío. Con lo que cuesta pasárselo. Con lo épico que es el combate. Con todo lo que tal. Dice eso, pero no hay ninguna cinemática. Nada random. No sé. Arceus está en un redale random. Si hubieran puesto. Una forma origen a Arceus. Y tuviera dos fases esto. Y una cinemática mega loca. Sería increíble, tío. Sería lo más increíble, tío. ¡Epa! Vaya melón guardada aquí. Las papitas de hierro guardadas aquí. Ordenamos esta vaina. Ordenamos esto. A ver. A ver. Gestionan mis Pokémon. Lilligant. Acá. Aquí tenemos a Arceus. Vamos a curarnos primero. Vamos a curarnos primero. Es el mejor final en todo lo que va de Pokémon, Dante. Es la batalla más increíble que he visto en mi puta vida en Pokémon. Lo que me jode es que después de eso no haya una cinemática épica, tío. Pero bueno. Bueno, tipo tierra y a la gran... Pokémon leyendas de Shamork. ¡Oh! Habla legendaria. Ahora voy a usarlo ya. Ha cambiado de forma. Pero... ¿Cómo que ha cambiado de forma? En la misma forma. A ver. Se la equipas y hace que sentencia. Cuando lo hagas, hace que Arceus cambie de tipo. ¿Y a qué tipo? ¿Al que yo elija? ¿O a un tipo super eficaz? Vamos a hacerlo en combate. A ver, Luxray. ¿Chack? Tiempo tierra. Ah, es super eficaz. ¡Hola! Su puta madre. ¡Qué guapo! ¡Pum! ¿Qué dices? Colmillo rayo no me afecta. ¡Hola! Hiper rayo estilo fuerte. Hiper rayo de Arceus. Lo siento, Luxio. De locos. Joder. Qué puta pasada. Y Arceus tiene también... Sí, ¿verdad? Aquí. Nivel de progreso cero. Este no se puede mejorar. Este no se puede mejorar, tú. ¡Ah, sí! Nivel 10. Automáticamente. Mira, y te cambia de forma según la que hayas probado. Unlo. Buenísima. 220 puntos. Qué puto loco, tío. Qué puto loco, tío. Fuá. El tipo pesa 69,99. Sí, 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 sí. 69,69. Vale. ¿Quieres ir al dojo? Sí. Ahora sacarlo, Shiny. Al dojo no, coño. A la huerta. Atentos, chavales. Atentos. Primero. Vale. Todavía no están listos los cultivos. ¿Cómo que no están listos los cultivos? ¿Pero dónde vas? Bueno, Steelix. ¿Qué tal? Vuelve conmigo. Vale. Vale, Arceus. A crear vida. Vaya. ¿Qué os parece? Arceus siembra. Palkia. Riega. Y Dialga hace que crezcan más rápido, modificando el tiempo. Arceus quiere a la vida. Palkia la riega. Y este hace que pase el tiempo rápido. De locos. Ya me quiero cenar. Voy para allá, chavales. Voy para allá. De locos. Hostia, tres bits de 50 en un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuatro. ¿Qué ha pasado? Cinco. ¿Se ha bugeado esto? ¿Se ha bugeado? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están saliendo unas alertas muy raras. Hermano. ¿Qué está pasando? Estoy bugeado, eh. Mirad. Este minuto. Cheer, 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 cheer. Samu, Samu, Samu. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué está pasando? Toda la dex al 10. Hay una cinemática con una sorpresita. ¿Shadow, en serio? No me jodas. Me la apunto entonces. Me la apunto entonces. El Lick and Rock Shiny. El Lick and Rock Shiny. Pues lo tengo claramente de que no existe en este juego. Hemos petado el stream. Perfecto, stream petado. Madre mía. Pues nada, chavales. ¿Celos? ¿Qué tal con Arceus? ¿Todo bien? ¡Se va! ¡Se asusta! Pobrecito. ¡Pobrecito! ¡Gentucilla! Hasta aquí Pokémon Leyendas Arceus. Aunque no hasta aquí como tal. Porque haremos Shiny Hunting. Haremos Pokémon Infinity. Continuaremos la aventura. Y ahora sí os lo confirmo. Martes. 15 de febrero. Un día después de Sam Valentin. Se viene la serie Versus Lock en directo con cartas con Oscar. Martes 15 de febrero. No hagan planes. Porque vais a flipar con lo que se viene. Vamos a hacer una raid. Y nos vemos en el próximo stream. Jatucilla. Vamos a hacer una raid a... Reno. Que está en directo. Salud de mucho amor. Os quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente directo. Nos vemos mañana, chavales. Un saludazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.